El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestras Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces. El sonido primitivo de África nos da el primer lugar en el mundo, Radio Cultural Nuestra Raíces.